Más a esta hora, 8 con 11. Personal de la Fiscalía General de la República destruyó en Reynosa, Tamaulipas, 25 vehículos con blindaje artesanal conocidos como monstruos, que fueron utilizados por organizaciones criminales para enfrentar a rivales y autoridades militares. Estas unidades están relacionadas con 22 expedientes. Elementos del agrupamiento, fuerza de tareas, los zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina retiraron un artefacto explosivo hallado por personal de Limpia en calles de la Colonia Lomas de Chaputepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Sierra Paracaima y Monte Antuco. Personal especializado revisó el objeto y señaló que se trataba de una granada de fragmentación sin carga explosiva. Más de 700 mil niños y adolescentes de Chihuahua no tienen libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, ya que el gobierno del estado se niega a distribuir los textos de la Secretaría de Educación Pública por errores ortográficos y por no contemplar materiales de matemáticas. De acuerdo con el New York Times, el líder norcoreano Jim Kim Jong-un planea viajar a Rusia durante este mes de septiembre para reunirse con el presidente Vladimir Putin y discutir la posibilidad de suministrar armas para la guerra en Ucrania. Kim viajará desde Pyongyang, probablemente en tren blindado, hasta Vladivostok en la costa pacífica de Rusia.